La reina, ella es la que domina, como el pequeño ser, en este radio está, Kendrick Rose. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina. La reina, ella es la que domina, la reina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!